Hola 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 Marti, hola Yo le hice una carta abierta a Cristina ¿Me querés leer la carta? Si, dice Nunca nos vamos a ver y nunca vamos a compartir un frappuccino Nunca te admiré ni voy a comprenderte Noches enteras viendo a mi padre tomando harina frente a la pantalla de su macbook sufriendo en la página dolaroy.com Noches enteras viendo a mi padre pegándole a mi mamá por no poder comprar dólares Me acuerdo aquella tarde en que papá le rompió un jarrón a mamá en la boca por tu culpa porque no se podían importar los implantes de platino que papá necesita comercializar para que nosotros comamos sushi No podemos viajar al exterior, nos obligás a veranear en Mar del Plata Queremos ver Chicago en Nueva York y nos obligás a ver a Sergio Gonal Otra cosa Los putos se pueden casar y yo no puedo ahorrar en dólares Los putos pueden adoptar, ok, pero los vasos de Starbucks están faltando Tengo que tomar en un vaso nacional y popular que el reborde me lastima el labio Todo tiene un límite y del vale todo y del infierno no se vuelve De un chico de Nordelta a la joven montonera de Calafate ¡Hola! ¿Alguien que desayuné hoy? ¿Qué desayunaste hoy? 6, 7, 8 cupcakes ¡No! ¡Martincito! ¿Qué pasó, Martincito? ¿Qué sensación extraña tuviste cuando te viste en 6, 7, 8? ¿Te escuchaste? Ni, ¿hacés de cuenta que esas máquinas que dan ositos en Gessel? Sí Para pobres Sí Bueno, ¿hacés de cuenta que agarraron una Barbie de 5 lucas y la metieron ahí? ¡No! Entre los ositos Entre los ositos de peluches baratos Sí Es que fue raro verme en otro terreno, en otro contexto En ese programa, en 6, 7, 8 Encima me dijeron que era brillante ¡Brillante! Dijeron que era... Sí, varones Esa carta, esa sátira Respecto de ese chico ¡Qué brillante! Varones ¡Conmigo no, varones! ¡Conmigo no! ¡Conmigo no! Buena onda, porque bueno, pusieron a Martincito Y se viralizó Después me llamaron de un medio Y me dijeron Saliste en 6, 7, 8 Mi... Martincito Mi... Llegaste ¿Tu familia se enteró que estabas en 6, 7, 8? Sí, casi me matan A mí que me encerraron abajo de la escalera como Harry Potter ¡No! Porque... Papá... Papá estaba haciendo zapping Papá ve dos televisores Ah, claro Ve el 13 con la verdad Y el 7 con la mentira A ver cómo van tejiendo la mentira O sea, el 13 dice la verdad Lo ve con un televisor enorme Entonces, bueno, en síntesis Eh... Todo en el son Castro Sí... Y después de 6, 7, 8 Musicalizado con esa música de gente que vende panes saborizados Eh... Que onda vaga Muchos de los agumerios de la banda Claro... Sí, sí... Y muy poco lo eran los doce Yo estaba arriba leyendo Y viene papá y me agarra de los pelos de la nuca ¡No! A mi papá me pega siempre Pero yo medio como que... Me... Me le paro de mano y me va... Me la banco Claro... Y me metió abajo de la escalera ¡Oh! Me dijo... Estás saliendo en 6, 7, 8 Hace lo peor que le podías haber hecho un padre ¡No! Se puso así medio... ¿Viste el papá de belleza americana? Que era puto al final El nazi El que es nazi El que es nazi Que la mujer tiene una vida de mierda Sí Que el chico vende marihuana Sí Me gusta mucho cuando lo ve al hijo que está mirando La goma que de Spacey Que no, pero no está tirando la goma No Él cree que le está tirando la goma Porque cada uno ve lo que quiere ver en la vida Bueno, mi papá pensó lo mismo Que yo estaba tirando la goma a varones ¡No! ¡No! Me agarré de los pelos de la nuca Yo tengo unos pelos re lindos, rubiositos Sí Me puso abajo de la escalera Y me dijo Ah, ¿Vos querés ser negro? ¿Vas a ser negro? No Me cerró la puerta y me pasaba por abajo de la puerta Sanguchesnida ¡No! Como Pablo Rabo en el secreto de sus ojos Sí Porque lo que está bueno de Martincito Que en realidad yo no quería que pase Es que los gorilas me bancan por las cosas que digo Y los oficialistas también me bancan porque Piensan que yo estoy ironizando a un gorila No Entonces Martincito es multinicho, baby Te quieren todo Te quieren todo Te quieren todas contentas, ¿no? Sí Claro ¿Pero vas a emprender acciones legales contra 678? No lo sé Depende de que me recomiende mi abogada Vamos a ver si este programa sigue alimentándose de mi... De tu talento De mi talento En ese caso veremos Y en el caso de que me quede sin trabajo Panquequito 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 Tot�볼게요 También En el caso De tu talento Yện Lo veras Quiero Tens Tras Pero No En cualquier En el caso De Dios Que Me Tens De Dios